...ministerio, fidelidad a tu palabra, a su llamado. Santo eres, Señor, te alabamos. Hoy todos juntos te bendecimos por nuestro hermano. Bendito seas, Señor. Gloria a ti que vives y reinas. Gloria a ti porque eres el Dios de la vida, Señor. Grande himno, Señor, aquí está tu hijo. Tómalo como tu instrumento, Señor. Ven, ven con tu poder infinito, Señor, haciendo clarecer esos dones, esos carismas, Señor, para que tú sigas pasando, obrando, sanando y liberando. Santo eres, Señor, porque esta es tu obra, Señor. Este es tu momento. Aquí está nuestro hermano, Señor, y hoy te bendecimos por su vida. Te alabamos por todo, Señor, lo que tú has hecho a lo largo de su vida, lo que en este minuto estás haciendo, Señor, y lo que tú harás porque eres el santo, porque creemos en tu promesa, creemos en ti, Jesús, que eres el Dios de la vida, el Dios del amor. Santo y digno, tú, Señor, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Te alabamos. Bendito seas, Señor, con tu Espíritu. Bendito seas, Señor, con tu Espíritu. Todo el mundo, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, con tu Espíritu. Bendito seas, Señor, con tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor de los hombres. Jesús es sacerdote de los sacerdotes. Está aquí, en medio de nosotros. Revista a nuestro hermano sacerdote y lo cubra con su sangre para que su gloria se manifieste hoy aquí en este lugar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el siglo ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén por los siglos de los siglos Amén Buenos días hermanos Padre Amigo mío lo tengo que interrumpir brevemente los hermanos regionales y también nuestra hermana Joana Parra acérquense al escenario por favor por el costadito ya padre gracias ¿Cómo aparecieron los hermanos? Bendecidos Saluda al que te está a su lado dígale que Dios te bendiga hermano que Dios te regale vida que llene de su gracia en esta mañana que conciera a su favor que quite la cara de limón y te dé alegría una sonrisita a ver una sonrisita a ver una sonrisita muestre los dientes de leche no padre no padre no son de hueso ya ya están viejos está bien bien mis hermanos hemos estado conversando en estos días acerca de lo importante que ha significado de todo lo que ha significado estos 50 años de la renovación católica carismática en Chile nosotros hemos sido testigos del poder de Dios en esta renovación carismática y por eso estamos aquí después de 50 años seguimos dando testimonio de que Jesús es el Señor de nuestras vidas amén amén entonces ahora yo quisiera compartir con ustedes algo que nos ayude a proyectarnos a seguir adelante en este caminar como renovación católica carismática y quisiera simplemente recordar un poco cómo vamos lo que hemos venido conversando el día de ayer el hermano Ricardo nos ayudó con esa experiencia de la renovación carismática nos recordó un poco la historia y nos puso los retos que tenemos en esta renovación carismática de Chile en la tarde yo trabajé con ustedes un salvo ¿cuál salvo fue? 136 y acuérdense ustedes que decíamos que el salvo tenía dos partes lo que cambia y lo que no cambia ¿qué cambia? la historia o padre lo que no cambia es el amor eterno ¿de quién? de Dios que es eterno es fuerte con nosotros y hablé del caos ¿a usted le gusta mucho el caos? entonces claro hablé del caos y les dije que en medio del caos eso es lo que Dios necesita para que se pueda producir la oración necesitamos del caos necesitamos reconocer que en todos nosotros hay caos el caos es humanidad es lo que somos somos caos pero Dios entra en la historia humana ordenando el el caos y hubiera entenderlo muy bien eso está muy bien para que pero no diga ¡qué padre! ¡ay! 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 y entonces en la noche en la noche bueno ahora una cosa muy importante que dijimos es que el combustible de la alabanza es la historia ¿se acuerdan de un centro que dijimos ¿no? el combustible de la alabanza es la historia entonces por la noche fue una fue una experiencia maravillosa la que vivimos y los hermanos nos compartieron mucho acerca de la sanación interior porque si bien la historia es el combustible de la alabanza necesitamos que nuestra historia esté reconciliada con Dios con nuestros hermanos y con nosotros mismos ¿cómo es la cosa? necesitamos que nuestra historia esté ¿qué? reconciliada ¿con quién? con Dios con nuestros hermanos y sobre todo ¿con quién? con nosotros mismos la sanación interior es una es una cosa muy importante en la vida de todos los cristianos miren yo siento que a veces en la iglesia por no vivir la experiencia de la sanación interior hay muchos hermanos que tienen cargos muy importantes sacerdotes obispos laicos pero en vez de a veces de ayudar a veces lo que hacemos es dañarle el camino a los demás una vez una de las Teresas contaba en uno de sus sueños y decía que ella veía un vaso lleno de agua lleno de agua y entonces ella dice que ese vaso empezó a dárselo de tomar a las personas pero cuando ese vaso de agua se acabó empezó fue a dar vidrio y ese vidrio lo que hizo fue empezar a cortar a dañar a destruir la vida de los demás cuando se nos acaba el agua de Dios el agua del Espíritu Santo entonces no damos a Dios sino que damos vidrio damos heridas damos lo difícil lo duro de nuestro corazón lo que está dañado lo que está contaminado de nuestra vida y ahí entra la sanación interior que es algo muy importante la sanación interior como como esa capacidad que Dios nos da de recuperar la paz perdida ¿qué es la sanación interior? recuperar la paz perdida y cuál como así padre que recuperar la paz perdida recuperar la paz perdida significa no que tú vas a a estar perfecto a ti ya no te duele nada ya cuando te cantan la tusa del ex ya a ti no te duele nada no, no lo que significa es que tú tienes la fuertaleza la sabiduría de Dios para afrontar los problemas en la Biblia la paz cuando yo digo que recupero la paz perdida en la Biblia la paz no es el fin del conflicto en la Biblia la paz cuando Jesús dice vengo a traerles la paz no es yo vengo a traerles el fin del conflicto es más el Señor lo dice en el Evangelio de Lucas es que yo lo que he venido es a traer tierra entre padres e hijos entre hermanos entre parientes entre las nueras la suegra la que deja esa ahí yo lo que he venido es a traer tierra en el corazón entonces entonces de qué paz nos está hablando Jesús Jesús nos está diciendo que la paz bíblica no es el fin del conflicto sino la sabiduría para afrontar los conflictos la sabiduría para decirle a la persona que me está ofendiendo eso que me está diciendo no tiene poder sobre mí la paz que recuperamos es esa paz que nos dice yo hoy prefiero no ser esponja sino ser piedra y uno tiene que saber cuándo ser esponja y cuándo ser piedra y uno es esponja cuando hay algo muy bueno que te están dando una predica una palabra hay algo muy bueno que es para ti y entonces tú eres ¿qué? esponja entonces tú estás absorbiendo recibiendo como mi pelo bueno mi pelo no absorbe muchas cosas absorbes pero la piedra ¿qué significa ser piedra? no, no piedra es el que no el que rechaza hay cosas que hay que rechazar hay cosas que no necesito en mi vida a veces hay gente que te ofende que te destruye moralmente que te dice cosas duras difíciles a tu corazón y tú tienes que ser una una piedra ¿cuál es la inteligencia? la inteligencia es saber descubrir discernir en qué momento tengo que ser piedra y en qué momento tengo que ser paz eso nos pasa en los grupos de nación a todos nosotros la gente no sabe que a veces una mirada una mala mirada es algo normal es algo humano no significa nada pero a veces una mala mirada como somos esponja muchas veces lo que hacemos es que absorbemos y entonces nos morimos porque alguien no nos saludó o porque alguien nos ofendió o porque el hermano estaba tan angustiado en un servicio que te dijo espere ahí déjate de molestar porque te dijo algo porque te ofendió con algo o en casa a veces cuando ese hijo esa hija que corregiste que le dijiste que estaba mal en algo y entonces te dijo tú no eres que te dices que te dices que te dices